Consiguiendo que nos confiese todas sus cosas, una pin-up. ¿Tú cómo descubriste que eras una pin-up? Dulce, la dulce Roma. Eres actriz. Soy actriz. Eres actriz. Sí, pero después de un montón de años me descubrieron pin-up. Verás, quiero decir que de forma natural siempre he tendido a... Me gusta la música de los años 50, hago vestuario, me gusta hacer vestuario de los años 50, hago música, me gusta mucho toda esa estética, todo ese rollo, pero de forma totalmente inconsciente. Ha sido después de un montón de años siendo una pin-up que de repente alguien me dijo, si tú eres súper pin-up. ¿Tú eres súper pin-up? ¿A ti te han dicho alguna vez eso? No. ¿A ti no te han dicho tú eres súper pin-up? A mí y yo no. No, a mí nunca, no somos súper pin-up. No uso ninguno de los requisitos que dices. Ninguna de las dos, ninguna de las dos. Pero, hemos preguntado qué tipo de pin-up serías, que si marinerita, que si... ¿Tú qué tipo de pin-up ya puestas a elegir? ¿Cuál es tu pin-up preferida? Difícil, ¿eh? Porque me gustan un montón. Depende del día. El día que estoy más guerrillera soy más militar, el día que estoy así más aventurera estoy más marinerita. Depende del día. En el espectáculo que presentas en el Teatro Alfil, ¿eres muchas pin-ups? No. En realidad, soy una animala. Soy una pin-up animala. Soy una gueparda. ¿Una gueparda? Porque esa es otra línea. ¿Y arañas a los espectadores? Sí. ¿Un poquito? ¿Les apetece? Sí. ¿Y te rujen de vuelta? ¿Alguno me ha rugido? Sí, sí, sí. Se quedan muy acobardados. Y me han agullado y todo. Se quedan acobardados. ¿Cuál es una pin-up gueparda? Pues, a ver, lo que yo defiendo en este espectáculo es que todos llevamos una gueparda dentro de un animal que es un devorador, un amante devorador y que no le permitimos expresarse. Culturalmente no se nos permite. Entonces, esta pin-up se lo permite y es un animala. Entonces, habla de sexo y de amor y de sus prácticas con total naturalidad y estéticamente tiene un poco ese rollo, un poco selvático y salvaje. Yo te tengo una pregunta, Roma, que me imagino que más de uno se lo preguntará cuando oye por primera vez la palabra pin-up. ¿Cuál es la diferencia real entre una pin-up y una vedette? Vale, pues fíjate, una vedette no tiene ternura. Y una pin-up tiene mucha ternura. Es muy inocente. Una vedette no tiene inocencia. Es muy consciente de su estado de poder. Sí, es mucho más cárnica, digamos, que una pin-up. Sí, una pin-up no solamente es cárnica, también es emocional y juguetona. Y una vedette no. Es bastante más estética, frío. Más fan fatal, ¿no?, la vedette. Sí, sí. Más dura, más agresiva, más... Sí. Más sexo, digamos. Más evidencia, ¿no?, sexual. En la pin-up es algo más lúdico. Sí, es juego. Es juego. Lo que pasa es que tiene por detrás mucho sexy y mucho sexo. Claro que es juego, pero no solo es juego. Claro, claro, claro. Es un juego que va encaminado a despertar los sentidos y la erótica, pero es juego. No es evidencia, evidencia. Bueno, pues jugando, jugando, yo creo que deberíamos de tomarnos una cesta de Navidad entera, porque yo a estas horas tengo un hambre. Yo leí para el bien. O sea, a la una y media. Es que, claro, se acercan las Navidades y yo aquí, que es que no he tenido ni tiempo de darle un mordisco a un rozo de guirlache. Esto es indignante. Tenemos nuestra cesta de Navidad de Libertad Digital, que la podemos conseguir por 150 euros y, bueno, es que jamón ibérico de cebo, 7 kilos y medio, que nos lo pueden dar incluso loncheado. Una botella de cabapago de Tarsis. Una botella de vino tinto aljibesira del año 2005. Dos piezas de turrón artesanal, que es lo que a mí me apetecería ahora, de Teruel Marquesán, compuesto por guirlache y por tortas imperiales. Y como si no fuera suficiente, un DVD con las entrevistas inolvidables de Federico, donde seis horas de DVD, en la que podremos encontrar, pues, la entrevista a Loquillo, a Carlos Herrera, por ejemplo, a Carmen Rigal, a Raúl del Pozo, a Ana Rosa Quintana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos conseguir la cesta de Libertad Digital? Pues llamando a este teléfono al 900-841028. 900-841028. Si llamáis ahora, encontraréis un contestador y dejáis vuestro nombre y vuestro teléfono. Y mañana por la mañana, sin falta, os llamarán. Y si no, pues llamáis mañana por la mañana, en horario laboral, y os atenderán inmediatamente. Además, os recuerdo que para los que sois socios del Club Libertad Digital, pues el 10% de descuento en esta cesta de Navidad. Ah, ¿has puesto música? No, ¿qué has puesto? ¿Qué has puesto, Amalio? ¿ Música? No, no, música, no me abras, que... Vamos a escuchar la música, que la música de calle esta noche me encanta. Amado mío, amame para siempre. Amado mío, amame para siempre. Y que este amor... And let forever... Comience ahora... Begin right now. Amado mío, amado mío, amado mío, amado mío. Amado mío, amado mío, amado mío. ¿Es dura la vida de la pin-up? Es dura la vida de la actriz. Muy dura. Mucho. La de la pin-up a mí me la endulza bastante, la verdad. Es una parcela de juego que me da mucha vida. La vida del actor, aunque no lo parezca, es muy heavy, es muy sacrificada. Trabajas constantemente. Es una inversión sin freno y sin fondo. Y luego no está ni reconocida ni valorada económicamente. En este país, además, somos titiriteros. En fin, cada vez tenemos menos espacio. Pero Sarna con gusto no pica. A mí me está haciendo crecer muchísimo y yo estoy feliz haciendo lo que hago. Imagino que haciendo lo que haces, concretamente, ¿tienes contacto con el público directo? ¿Te bajas del escenario? Claro, claro. De eso se trata. Sí, sí, sí. De hecho, lo que más me gusta del cabaret es que el espectáculo cada noche es diferente dependiendo del público. Claro, porque ahí estás rompiendo esa cuarta pared que es muy inquietante. Imagino trabajar también sin ella, puesto que no puedes saber en los ensayos cómo va a ser realmente el espectáculo hasta que lo pruebas en directo y ves qué pasa con la gente que está ahí sentada. Sí, pero es una prueba. Para mí es la fórmula más difícil del trabajo en escena. No tienes ninguna protección. Estás absolutamente en carne viva y desnudo, en pelotas, delante del público. Se te ve todo porque además estás muy, muy cerca. Te huelen. Vaya. Entonces, a nada que tengas un fallo, lo notan. A nada que no sepas por dónde recoger lo que te lanzan, lo notan. Tienes que estar al nivel de concentración. Es impresionante. Sin perder la frescura, la gracia, sin perder el norte de lo que estás contando. Para mí es lo más complicado, el cabaret. Además, no solamente tienes que ser intérprete de teatro, tienes que bailar, tienes que cantar, improvisar muchísimo, muchísimo. Hace callo. Y me parece lo mejor para crecer, vamos. Hombre, está muy bien. Me encanta. Pero yo quiero un poco de confesión de verdad. ¿Qué te parece que estoy mintiendo? No, no, no. Cuenta. ¿La pin-up se lleva hasta la cama? Porque, claro, tú dices que estás ahí desnuda en primera plana, muy cerca, que te huelen que todo, pero luego las artes pinaperas, digamos, también pasan por ese momento de me lo quito, me lo pongo, pero ya en una cierta intimidad. Bueno, debo decir que no es oro todo lo que reluce y que yo me quito y me pongo encima del escenario. O sea, que no te la puestas siempre como pin-up. Yo tengo un oso dentro también. Tengo una pin-up y tengo un oso dentro. No, a ver, el juego tiene que estar presente siempre y en la cama más todavía. Pero entre las pin-ups pasa esta cosa de en casa de herrero, cuchillo de palo. En mi caso, no. Pero a ver, a ver, vamos a ahondar más en esta cuestión que me parece interesante. Me parece interesante. Dices que hablas de tus amantes en la obra. ¿Cuántos amantes? ¿De cuántos hablas? ¿Y qué tipo de amantes? Cuéntanos alguna anécdota interesante desde el punto de vista sexual de estos amantes. Vale. En realidad no he podido hablar de todos y de todas ellas porque no daba tiempo. No se habría convertido en lo que el viento se llevó. Aún así es un espectáculo que se puede poner en dos horas tranquilamente de reloj. Si la gente está juguetona, yo me expando y puede durar muchísimo. Pero lo que hago es mostrar un poco un abanico de diferentes fórmulas de entender los encuentros entre personas. Entonces, desde encuentros que no suceden, hablo de historias que existen porque nunca llegaron a existir, como encuentros visuales que tienes en la calle. Que te preguntas qué hubiera pasado si hubiese sido valiente y hubiese dado el siguiente paso. Te hubiese entrado a esa persona. Exactamente. ¿Cómo hubiese cambiado mi vida? Pues desde ese estado de qué hubiera pasado a meterte hasta el cuello y tener a alguien dentro del alma que no se te va a despegar en la vida. Y luego escucharemos una canción que habla de esas personas que ya no están en tu vida, que ha sido una decisión tomada conscientemente, pero que la sientes, que sientes como cuando a alguien le amputan un brazo y siente ese brazo. Una canción que cantas tú. Sí, pues vamos a escucharla ahora mismo, ¿no? Ah, bueno, la teníamos preparada para luego. ¿Para luego cuándo? Podríamos despedir con ella, pero... Ah, bueno, pero a mí ya si se nombra... ¿Se puede dar algo? Vamos a escucharla. Venga, va. Y aunque no estés aquí, aunque no existas ya, eres un brazo amputado que pica. Y aunque no quiera más, aunque me despedí, soy lo que soy porque un día estuve en ti. Paranoia, me parece estar viendo en el cristal tu silueta desnuda entrando y se me abren las heridas. Paranoia es tu huella en mi almohada al despertar que susurra en mi boca. Y aunque no estés aquí, aunque no existas ya... Eres un brazo amputado que pica. Y aunque no quiera más, aunque me despedí, soy lo que soy porque un día estuviste en mí. Pues escuchamos a Roma Calderón, que la podremos ver y escuchar también en el Teatro Alfil todos los jueves con ese espectáculo del Overland.